Es que el no, ahora vino el toque de que, ahorita voy a leer las restricciones que pusieron en el toque de Ked y todo eso. Pero yo sigo viendo la gente bebiendo en la calle, supuestamente cerraron fula. Pero la gente está en la calle en bebedera, normal, 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 normal. Entonces les voy a decir algo. Lo culpable de eso, lo culpable de que hoy el Estado pusiera el toque de Ked son esos bebedores que ustedes ven. No sé si Villalón no consiguió la imagen. Yo no puedo creer eso. Estos bebedores, señores, que se dieron la tarea durante muchísimo tiempo en esto. Pues celebrar, disfrutar, mírenlo ahí. A mil pesos la maquinilla que usted vea. Ahí, mírenlo ahí. No, porque estamos nítidos, estamos rulais. Andamos con la pampa la prendida. Por culpa de eso que ustedes ven ahí. Y también estos políticos que hoy están hoy infectados. Hoy están infectados. Que andaban en la calle. Pero, aparte de los políticos que tienen culpa. Pero este grupo de personas que, por favor, déjenme el video ahí, los muchachos. Les voy a mandar otro a Darby porque ya que Villalona no le mandó el video a los muchachos, pues tienen que mandar el video a los muchachos. Gracias a ellos, a los héroes dominicanos que ustedes ven ahí, que salieron a la calle. Porque parece ser que si usted no bebe, usted se va a morir. Si usted no bebe en la calle, usted se va a morir. Si usted no fuma juca en la calle, usted se va a morir. Es como una necesidad. Gracias a Dios que este programa es juvenil. Para nosotros decirlo eso. Porque sabemos que tenemos un público juvenil. No hay justificación. A mí no me interesa si los políticos andaban en la calle. Si fulanito andaba en la calle. Si el presidente andaba en la calle. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que, aparte de eso, que también estuvo mal por los políticos, por el presidente, este grupo de personas. ¿Cómo lo coge normal? Mírenme, mírenme. A mil pesos la macarilla que encuentren. Mira aquella como la tiene. Aquella tiene de pampera abajo del cuello. Davin, pon ese chin ahí. Donde se le ve la macarilla al otro. En la papada. Parece que la boca está abajo del cuello. ¿Eh? Abajo del cuello tiene que estar la boca de ese bárbaro. Ese bárbarazo. Entonces la gente. La gente. Mírenlo allá. Mírenlo allá. Mírenlo. Es la boca de él. La tiene abajo del cuello. Es la boca. La boca. La tiene abajo del cuello. Entonces, por culpa de esos señores que está hablando de Mbou. Sin mascarilla. Atento a ellos. Miren. Miren ahí. ¿Eh? 500 pesos. Eso. ¿Qué trago se dio? ¿Eh? Esa pampara. Miren. La pampara. Miren ahí. Fui. Fui. ¿Eh? Le dio en la madre. ¿Eh? Yo supongo que ese coronavirus no te va a llegar a ti con ese gromo. Ah, mira. Ese fue el video que yo le mandé a Davi ahora. Ok. Ok. Sí, sí. Este fue el fin de semana. Que posterior a eso. O sea, la policía llegó. Le entró la bomba. Y se quejaron porque la policía le entró a bomba. Oye. Miren que incoherencia, señores. Entonces, yo lo que quiero saber es. Y es que usted no puede vivir sin andar en la calle. ¿Eh? Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Le entra. Ya estamos en huelga. Antes. Miren como el tiempo cambia, señores. Antes se entraban a bomba y a pedra. Porque faltaba una butaca. Porque faltaba esto. Ahora es porque no le permiten beber romo y fumar huelga en la calle. Infectando a todo el mundo. Infectando a todo el mundo. Porque no. No, yo no. A mí eso no me da. ¿Eh? A mí no me da. Yo me cuido. Te cuida, bárbaro. Infecta a tu familia entera. ¿Eh? Infecta a tu familia entera. Porque a ti no te importa. ¿Eh? A ti no te importa nada de eso, hermano. Miren, 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 miren. Qué lindo, miren. Qué bonito, eh. Qué bonito, eh. Qué bonito, eh. Por culpa de esas personas que ustedes ven ahí. Por culpa de ese grupo de gente. Es que hoy. Tuvo el presidente. Que cerrar. En el toque de queda después de las siete de la noche. Después de las siete de la noche. Y para el cuervo le entran a bomba y se quejan. Las autoridades llegan y se quejan. Que no, que yo hago con. Yo la verdad no sé. Yo la verdad no sé. Hasta dónde esto va a llegar. Vamos con el estado de emergencia. Y vamos a mencionar. Las ciudades. Las provincias. Que. Tienen prohibido. Salir. Antes de las siete. Hay una. Que es. A la. Un poquito más tarde. Pero las que están. A las siete de la noche. Es porque el. Coronavirus. Le ha dado un poquito más fuerte. Entre esas está. Santo Domingo. Está Distrito Nacional. Está Santiago. Donde los muchachos tienen una noviecita ahí. Me dicen los camarógrafos. Está San Cristóbal. La Vega. Puerto Plata. Duarte. Duarte. O sea que hubo una gente en Facebook. Que preguntó. Dique. Pero no dice San Francisco de Macorillo. Ese. Eso sí fue buena. Porque decía la provincia de Duarte. Dique. Pero ahí no dice San Francisco de Macorillo. Eso quiere decir que aquí no nos toca. Ese. Bárbaro. No, 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 no. Yo. No, 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 no. Ese hizo una pencada. A nivel Dios. Ni que. No sé. Pero yo no veo San Francisco de Macorillo. Bárbaro, mi amor. El municipio. Ese ha sido pertenece a la provincia de Duarte. Wow. Wow. No, no, no. No. Ella iba. Ella iba a la escuela. Lo que pasa es que cuando ella iba a la escuela era a Pasillá. O sea, a Pasillá y eso. San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez. Son las provincias que tendrán un toque de queda de 7 a 5 de la mañana. Recuerden, recuerden, recuerden que no empieza hoy. Empieza mañana. Hoy no. Mañana. 21. 21. Entendido. 21. 21. Para que entiendan. En chino no sé cómo es, pero es un número raro ahí. Pero el 21, mañana empieza el toque de queda. Personas que pueden transitar en la calle después de las 7 de la noche. El laboral médico, las personas que trabajan en farmacia, nosotros, los muchachos que trabajan aquí, en medio de comunicación, en medio de comunicación, ¿cuál más? Ok. Personas que si usted, ejemplo, tiene una emergencia, usted va a un centro de salud porque se siente mal, también puede transitar. O sea, sin justificación en la calle, no. Por cierto, Neto Flow va desde el cuarto a las 7, esto que me queda. Los likes, comenzaron los pagineros. A buscárselo, chelitos. Están buscando Neto Flow, eh. Neto Flow, eh. El life del pueblo, Neto Flow. Entonces, esas son las disposiciones que tiene. Otra disposición que se reafirmó es que usted no puede andar sin mascarilla en la calle. No puede. Es que no. Es que no. Es que no es que usted quiera. Es que no puede andar sin mascarilla en la calle. Esa es una de las retenciones que se aplicaron en el decreto del presidente, luego de la aprobación del estado de emergencia. El presidente Luis Abinader, electo, ya designó quién será el ministro de salud, que será el señor Pultarco Arias. No sé cómo se escribió, perdón, con todo el respeto, usted se merece, pero no ese nombre de ese nombre, mire. Imagina yo. Pultarco Arias está aquí y Pultarco Arias será el nuevo ministro de salud y la asistente social y su asistente y asistencia social, perdón, y la vicedirectora de salud será Ibelices Acosta. Así que nada, y Raquel va a ser la que coordinará la comisión de salud. Las personas ya saben la provincia, que como les dije, algunas que son a las 7, otras a las 8, a nosotros nos toca a las 7. Y los fines de semana, eh, flaco, tú que ibas para allá, para el Colmadón, eh, eh, para el Colmadón, de 5 pm, o sea que a las 5 usted tiene que estar metido en su casa. No, se va a poner buena y te da a ti la enfermedad, eh, que no, es ahí que se va a poner buena, eh. Así que la persona, eh, como el flaco, que ya está diciendo que de las 5 se pone buena, que a las 5 se va a poner buena y se enferma, eh. Así que a las 5 de la tarde usted tiene que estar en su casa, los sábados y los domingos. ¿Reticiones de negocio? No, todavía no. Todos los negocios pueden trabajar normal y todo eso, con el cuidado que amerita, ¿verdad? Con el cuidado que amerita.